La historia no es mía El aire está helado aquí arriba. Puedo ver nubes pasar a nuestro lado, llenas de gotas de lluvia y minúsculos fragmentos de hielo. A lo lejos, puedo ver los océanos, sus olas rompiendo y la fauna que vive bajo las aguas. El azul refleja la luz del sol, brillando como un lecho de infinitas gemas. Respiro profundamente y lo dejo suelto como una nube de niebla. ¿Asustado? Lo escucho y giro hacia mi izquierda. Akeno está ahí, mantenida a flote a mi lado gracias a esas alas negras y cristalinas que tiene. Hay una leve sonrisa en su rostro. Espero que no te arrepientas después de todo esto. Para ser justos, hace mucho frío. Respondo bromeando y ella pone los ojos en blanco. Pero estoy bien. Simplemente asimilando todo. Y me refiero a todo. Cada rincón del planeta, cada persona, cada dispositivo electrónico, cada televisor, todo ello mantenido bajo la vigilancia de mis ojos. Me está costando casi toda mi capacidad mental mantenerme consciente, pero al menos mi adrenalina está aliviando parte del dolor. En este momento, Akeno y yo estamos flotando en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Estamos lo suficientemente altos como para que nuestro hechizo pueda extenderse por todo el planeta, pero no tan lejos como para que sea perjudicial para nuestra salud inmediata. Porque en el caso de que nos descubran, necesitaremos escapar lo más rápido que podamos, y eso no es algo que podamos hacer mientras luchamos por mantenernos respirando. A nuestro alrededor hay casi 200 cristales de mana, más grandes y más puros que cualquier cristal de mana que el mundo haya conocido. Todos orbitan a nuestro alrededor y hay un pequeño hilo azul que conecta cada cristal con nosotros dos. Estos cristales actúan como baterías adicionales, de cierto modo. Están allí para asegurarse de que tengamos suficiente mana para mantener el hechizo. Tomo otro respiro. Bueno. Tomo su mano y sus dedos se entrelazan con los míos. Hagámoslo. Ella sonríe. Vamos. Cerramos los ojos. Por un momento no pasa nada. Y luego el mundo se ilumina cuando nuestro mana se combina en uno. La afinidad de Akeno por los rayos infecta. Nuestra mana, y la informe luz azul se convierte en electricidad irregular y chirriante. Se eleva hacia el cielo como un rayo y de repente se extiende por el cielo, formando un círculo mágico del tamaño de un país pequeño. Ya puedo sentir un poco de sangre cayendo de mi nariz, pero hago lo mejor que puedo para ignorarlo. El hechizo es mío para mantener, y que me condenen si lo dejo caer antes de que se complete. Más relámpagos se elevan hacia el cielo y se forman en extrañas letras rúnicas que no pertenecen a ningún idioma conocido en la historia de la humanidad. Una mezcla de ciencia formulada y desconocimiento sobrenatural, enroscándose uno alrededor del otro en el catalizador de la magia. Un arte de manipular información cuantificada, convirtiendo los datos almacenados en la mente en señales eléctricas. Puedo escuchar a Akeno jadear de dolor justo a mi lado. No puedo hacer nada más que abrazarla con más fuerza. A lo lejos, puedo escuchar los cristales de mana rompiéndose uno por uno, su integridad fallando cuando se quedan sin mana. La mayoría de los magos probablemente llorarán ríos de sangre si ven lo que está sucediendo ahora mismo. Este divertido pensamiento me ayuda a mantener mi mente un poco tranquila. Se forman más fórmulas rúnicas. Esta vez se centra en la translocación, en transferir los datos cuantificados formados a partir de mis recuerdos a las diversas coordenadas que había grabado en mi mente un día antes. Más cristales se rompen. Se forman más relámpagos. Se escriben más guiulas. Y entonces, finalmente, se alcanza un punto de inflexión. Todo el círculo mágico está terminado, sus fórmulas finalizadas y aprieto los dientes. Es la hora. Se ha alcanzado el paso comprometido. Finalizando la coordinación de datos. Conformarse con el umbral de definición más alto. Tomando control temporal sobre la secuencia sintetizada. Tomo un último suspiro, activando la secuencia designada. Pandemonium. Y la luz se desvanece de mis ojos. En un momento, el mundo gira como lo hace normalmente. Al siguiente, todas y cada una de las pantallas de todo el mundo cobran vida y comienza a reproducirse un vídeo. La gente intenta apagar sus dispositivos, pero no funciona. Algunos incluso intentan romper sus pantallas, solo para horrorizarse al ver que las pantallas permanecen intactas. Pero el miedo inmediato que tenía la gente se desvanece cuando ven las imágenes que se reproducen, y pronto el horror se apodera del mundo. Ven cómo se tortura a personas, se experimenta con niños, se mata a hombres y mujeres inocentes y se dicen mentiras. Todo hecho por personas vestidas con ropas de sacerdotes y monjas. Algunas de las caras que se muestran son increíblemente familiares para la mayoría, y otras solo son familiares para aquellos en lo sobrenatural. El miedo sigue. Lo sobrenatural actúa rápidamente. Pero sus intentos son en vano. Cualquier hechizo lanzado a las pantallas se desvía con facilidad. Cualquier fuerza física queda anulada por alguna fuerza invisible. E incluso aquellos que están por encima del orden natural, aquellos con poderes que igualan o superan a los dioses, solo pueden mirar con terror como las pantallas rotas se reforman en apenas unos momentos. Y así el mundo observa. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo se une. El hombre común y los dioses, los morales y los inmorales, los publicitados y los ocultos, los débiles y los poderosos, los ignorantes y los paranoicos. Todos ellos son testigos de actos cada vez más atroces, todos realizados por el bien de Dios. Casi ocho horas de metraje. Casi ocho horas de tortura y pecado mostrados en todas las pantallas del planeta. No se salva ni un solo ojo. Luego, en el momento en que termina, antes de que alguien pueda anunciar que debe haber sido una obra de teatro de algún tipo, el mundo tiembla. Los cielos se oscurecen, los verdaderos rugen y el aire mismo comienza a temblar mientras las auroras se extienden por todo el planeta. Y luego, el caos. Tornados de agua surgen de los océanos. Columnas de ceniza se elevan de los volcanes en erupción, cada una de las cuales estalla con relámpagos rojos. Gigantescas corrientes de relámpagos caen sobre el planeta. Chispas de luz caen suavemente de las auroras, y cualquier flora tocada por su brillo muta repentinamente, convirtiéndose en plantas nunca antes vistas. Durante todo el incidente ni una sola persona resultó herida. Ni siquiera un solo edificio o lugar resultó dañado. Es casi como si los desastres supieran evitar causar daño a toda costa. Entonces se instaló en la mente de la gente. ¿Qué más podría ser si no magia? Pero si ese es el caso, si lo sobrenatural realmente existe en el mundo, ¿eso no significa que el vídeo que acaban de ver es genuino? La gente común ya no puede negarlo. Y una vez que eso se instala en sus mentes, se dan cuenta de lo que significa. Esas personas, algunas de las cuales son figuras que el mundo conoce, son monstruos atroces. El Vaticano es invadido en horas. Los militares intentan capturarlos y luego toman represalias con armas de fuego una vez que ven a los exorcistas y sacerdotes atacando con cosas que el mundo solo ha visto en la ficción. La iglesia del Vaticano se quedó en tres horas. No por culpa del hombre común. No. Una vez que el Vaticano se dio cuenta de que sus secretos estaban comprometidos, comenzó a contraatacar, asegurando el Vaticano por la fuerza. Pero cuando el pueblo de Roma pensó que todo había terminado, se formó una enorme acumulación de nupes oscuras sobre toda la ciudad del Vaticano. Los exorcistas se dieron cuenta demasiado tarde de su locura. Las nupes se arremolinan formando un embudo que se dirige hacia los cielos invisibles. Y entonces, una columna de plasma cae sobre la iglesia. Cualquier defensa mágica colocada sobre el Santísimo Sacramento se quema en un instante. Los místicos mármoles y piedras se evaporan en smog. Aquellos que tuvieron la mala suerte de enfrentarse al pilar de frente se quemaron en segundos, llenando el aire con el hedor de cadáveres quemados. Los que se habían escondido bajo tierra solo pueden temblar de terror. El mundo observa con asombro. ¿Cómo puede ser esto? Dicen, señalando las auroras que se extienden por todo el planeta. ¿Quién pudo haber hecho todo esto? ¿Qué clase de ser puede ser? Pero entonces, casi por capricho, alguien más dirá. ¿Puede ser Dios? Muchos habrían rechazado tal idea. Pero después de ver ese vídeo y ver lo que acaba de suceder, ¿qué más podría haber sido? ¿Quién más podría haber sido? Si Dios mismo hubiera visto los terrores que están cometiendo a quienes sirven su nombre, ¿no es una sorpresa que finalmente extiende su mano? La fe en Dios. Aumenta exponencialmente y se forman seguidores en cantidades nunca antes vistas en la historia. Por supuesto, esta fe es frágil. Pero esa fe solo crecerá a medida que sucederán más y más cosas fantásticas en todo el planeta. Durante semanas, la aurora permanece. Y durante semanas la Tierra aparentemente evoluciona. Nuevas especies de plantas comienzan a crecer en todo el mundo, cada una de ellas mística de una forma u otra. Los animales tocados por los destellos cambian y se vuelven más grandes, más fuertes y más mágicos. Algunas personas incluso empiezan a despertar algún tipo de poder sobrenatural. Fuerza mejorada, supervelocidad, control instintivo sobre la magia elemental y más. Son, en el mejor de los casos, poderes menores, y nada comparados con los monstruos que se esconden en las sombras, pero este es un cambio que ocurre en todo el planeta y al mismo tiempo. Los cambios no paran. Incluso a medida que pasa un mes, el mundo se vuelve cada vez más fantástico. Seres sobrenaturales que alguna vez estuvieron escondidos son descubiertos o se revelan por sí solos. Muchos están deseosos de explotar esta nueva humanidad y muchos caen. Pero en medio de todo esto, una nueva fuerza se hace presente. La ciudad de Kuo se convierte en un paraíso para todos. Ofreciendo protección y educación, brindando nuestro alivio a quienes lo necesitan, ampliándonos para albergar a más personas. Algunos intentan golpearlo, solo para retroceder aterrorizados cuando ven la coalición de seres que viven en su interior. Demonios, caídos, youkai, exorcistas callejeros, portadores de sacred gear, magos. Los herederos de Gremory y Citri, The Ameslash barra ad hoc, Sarayork Bael, Julio Gesualdo. Pasa otro mes. Kioto se da a conocer como el hogar de los youkais. Y muestra una fuerza que combate incluso a los Grigori, con sus líderes, Yasaka y Nularidion, comparables incluso a algunos de los satanás del inframundo. Pasa otro mes. El mundo sigue cambiando, pero el caos disminuye un poco. Se restablece alguna forma de orden, los actos de terror y violencia disminuyen y la tentación de la magia se vuelve demasiado para la gente común. Saber que lo sobrenatural se ha escondido durante tanto tiempo, que los mitos y leyendas del pasado son todos reales. Despierta un nuevo deseo de aprender y, a través de él, nace una nueva era de descubrimiento, centrada en el concepto ahora muy extendido conocido como magia. Y finalmente, después de cuatro meses, la aurora que se extiende por todo el planeta se desvanece. La evolución del planeta avanza lentamente, pero el hecho ya está hecho. El mundo ha cambiado para siempre y el mundo común y lo sobrenatural se han fusionado en uno. El despertar, el evento será llamado. Será conocido como el momento en que Dios finalmente regresó a la tierra y bendijo al mundo una vez más. En medio de todo esto, la fe en Dios. No ha hecho más que aumentar. Aunque ahora cualquier forma de religión se mira con sospecha y miedo, la reverencia por Dios. Sigue siendo siempre fuerte. Después de todo, ¿quién más podría haber sido? Sin embargo, el cielo no recibe este derramamiento de fe. Después de todo, el Dios cristiano desapareció hace mucho tiempo, con su alma destrozada tras el sellado de Triexa. Pero no importa. El mundo todavía tiembla tras una demostración de fuerza tan poderosa, y los cielos están llenos de canales. Esa fe sin rumbo está atrapada en la red de mana que apenas se mantiene en toda la atmósfera, y esa fe está dirigida hacia la fuente de todo. Y así, por primera vez en mucho tiempo, una sola entidad gana la fe de más de 7000 millones de personas. Devolver el control de los parámetros mentales al anfitrión. Recalibración de canales de datos para el host. Reformar las conexiones con el anexo. El anfitrión aún me tiene que despertar. Poner alarmas. El anfitrión aún me tiene que despertar. Poner alarmas. Se inició un secuestro mental temporal. Activando a la fuerza la alarma configurada. Encendiendo en 3, 2, 1... Grito cuando me despierto cuando el sonido de miles de gallinas cacareando de repente suena en el fondo de mi mente. El maldito sonido continúa durante casi 5 minutos antes de apagarse y me deja sin aliento de una manera que nunca pensé que fuera posible. ¿Qué demonios fue eso? Digo con tono aburrido, sabiendo ya quién fue el que hizo eso. Mis ojos permanecen sospechosamente silenciosos. Resoplo. Lo que sea. Haga un estiramiento rápido. Ahora, ¿dónde estoy? Mis palabras se detuvieron cuando finalmente veo dónde estoy. Estoy flotando en algún tipo de líquido, encerrado en lo que casi parece ámbar de algún tipo. Y rodeando el ámbar hay raíces de color rojo sangre, más gruesas que cualquier raíz que haya cultivado. Y por lo que puedo ver con mis ojos, más allá de esas raíces hay un santuario y hay gente arrodillada llorando. Me toma un momento darme cuenta de que he sido consagrado. Me toma otro momento darme cuenta de que me están orando. Y así, mientras miro a los fieles con creciente horror, solo una palabra se escapa de mis labios. Mierda. Capítulo 77. Ayuda, por favor. Han pasado un par de horas desde que desperté por primera vez en este ámbar en el que estoy consagrado. En realidad no hizo nada. La mayor parte de las dos horas las he pasado usando mis ojos para absorber todo lo que sucedió en los últimos meses. Sí, mucho. Quiero decir, he predicho lo que habría hecho mi hechizo, pero incluso entonces, ver la escala de todos los cambios que sucedieron es fascinante, en cierto modo. Porque yo hice eso. Yo soy quien cambió el mundo de manera tan fundamental. Por otra parte, todo resultó en este enigma en el que ahora estoy atrapado. Es, no me importa tener la fe de más de 7000 millones de personas. Realmente no me importa. Pero toda esa fe se ha convertido en energía divina, y la semilla de la divinidad que una vez estuvo dentro de mi pecho se había convertido en un árbol enorme, eclipsando todas las demás energías dentro de mi cuerpo. Todos excepto energía primordial, claro está. Y me ha hecho algunas cosas interesantes. Porque por mucho que el mundo que me rodea haya cambiado, yo soy quizás quien más ha cambiado a lo largo de todo. He llegado prácticamente a mi mejor momento. No será más grande ni más alto de lo que soy ahora. No es que quiera hacerlo. Ya soy lo suficientemente alto como soy ahora. Mi cabello es de un blanco irreal, de alguna manera brilla a pesar de las sombras del ámbar. Líneas brillantes recorren mi piel, ahora visibles para todos los demás blancos. Y dejaré tenues auroras mientras camino. Tendré que pensar en un hechizo para cubrir eso cuando esté en público. Pero más que eso, mi cuerpo ha abandonado por completo la espiral mortal. Alcanzó la combinación perfecta de cuerpo, mente y alma. Puede que tenga un cuerpo físico, pero mi verdadero yo está estacionado en el éter invisible, incapaz de ser dañado por ningún fenómeno físico normal. Por supuesto, esto no detiene los ataques que pueden atravesar la física naturalista. No es que haya escapado por completo de las 11 dimensiones del universo. Cualquiera capaz de ascender más allá de la etapa tridimensional puede hacerme daño. Lo cual no es algo fácil de hacer. Pero todavía hay gente capaz de hacerlo. Los satanes pueden hacer eso. Yasaka y Nulariñón pueden hacer eso. Demonios, incluso Dulio podrá lastimarme una vez que use su balance breaker. Pero bueno, al menos puedo recibir una bomba atómica en la cara y básicamente estar bien. Estoy totalmente estancado, ¿no? Sí. Eres. Haz una mueca. Es solo que en el momento en que salga de este ámbar, todo cuo lo sabrá. Incluso con una mirada superficial, identifiqué casi 100 alarmas colocadas alrededor del ámbar y el santuario. En el momento en que el ámbar se vacíe, sonarán y toda la ciudad lo sabrá. Y no me avergoncé de mis aviones. Al menos para los que viven en esta ciudad. Sabrán que soy el dios que provocó el cambio. Y aunque algunos lo harán en broma, muchos sostienen mi nombre con fe genuina. Si solo, ¡cuaj! Esto fue calculado. Mis ojos intervienen servicialmente. Se ha logrado el resultado más favorable. La cantidad de energía divina acumulada eclipsa incluso los resultados obtenidos por el anfitrión anterior. Aunque eso no significa que sea fácil. Porque la gente tiene sus ideas sobre lo que significa Dios. Y tendré que cumplir con esas expectativas. ¡Fuuu! Bueno. Hagámoslo. Simplemente considérelo como otro trabajo. Realizó cientos de reuniones antes. He sostenido mi máscara de elegancia y dignidad por más tiempo del que puedo recordar inmediatamente. Será así, solo que un mayor escala. Te resultará familiar. Puedo hacer esto. Afuera es de noche. El número de fieles aún no ha disminuido. En todo caso, hay más gente rezando y arrodillada ante la plantación que me cubre. Un momento, todo está en calma. Entonces, de repente, el árbol gigante que rodea mi ámbar se parte por la mitad y las apretadas espirales de raíces se desenvuelven. La gente observa con asombro como mi ámbar aparece a la vista, y todos jadean cuando de repente el ámbar es cortado por el centro, dividiéndolo en dos mitades. La carcasa se desmorona y el líquido salpica el suelo. Y, sin embargo, sigo intacto, las túnicas blancas que llevo encima están impecables y secas. Doy un paso adelante y una tenue aurora se arrastra detrás de mis hombros. Caen chispas justo detrás de mí y flores fantasmales comienzan a florecer mientras camino. Todos miran con asombro. Algunos ya sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Hago lo mejor que puedo para ignorarlo todo mientras camino. Estoy en una especie de santuario, construido justo en el centro de Kuo. Y mientras paso por los jardines bellamente cuidados que crecen alrededor del santuario, me encuentro cara a cara con Kuo. Oh, específicamente, vengo a ver a todos los exorcistas callejeros que Tulio había traído aquí. Me miran con asombro y juntos caen de rodillas en oración. Justo detrás de ellos están todos los youkai de todos los morales, y la adoración en sus ojos se ve claramente. Y muy detrás de ellos está la gente de Kuo, observando como su dios finalmente despierta. Les sonrío cortésmente a todos y hago todo lo posible por no encogerme todo el tiempo. Y allí, al final del sendero está Tulio. Por una vez está vestido de manera bastante elegante, con una túnica digna de un papa. Pero en lugar de blanco y amarillo, el suyo está coloreado en negros intensos y morados antiguos. Casi parece reflejar el diseño de la armadura que me gusta usar a veces, simplemente adaptada a una túnica de sacerdote. Él sonríe. Bienvenido de nuevo, mi señor. Le devuelvo la sonrisa, esperando que no se note una mueca. Gracias, señor Tulio. Los ciudadanos del imperio anfitrío N está N esperando la bendición N designada para afirmar la fe. Reprimo las enormes ganas de gemir. En cambio, levanto la mano hacia el cielo y hilos de azules y blancos se arremolinan alrededor de mi brazo mientras los cielos despejados se encienden de repente. Se pintan todo tipo de colores en el cielo y, con un chasquido, la aurora que recientemente se desvaneció regresa de repente. La gente observa con asombro como las chispas comienzan a caer sobre la ciudad como nieve que cae, y aquellos que son tocados por ellas de repente se sienten fortalecidos. Pero no es solo eso. Cualquier herida menor se cura inmediatamente. Las heridas y cicatrices más graves comienzan a sanar. El hambre y la semilla desaparecen de repente. El agotamiento desaparece. Es similar a la aurora que mi hechizo había creado meses antes, pero esta en realidad es permanente. Es una construcción mágica formada por mana, potenciada aún más por energía primordial y ki, y hecha permanente por energía divina. Estaba un poco preocupado de que todo el cielo hubiera explotado o algo así, pero la evolución por la que pasó mi cuerpo mientras dormía finalmente me permitió entretejer la energía primordial y la energía divina sin que explotara inmediatamente. Todavía no es un proceso fácil, mi cabeza zumba horriblemente por hacer eso, pero es factible. Tomo un respiro. Siento un hormigueo en el pecho. Puedo sentir la fe de todas partes acumulándose en mí. Porque aunque Kuo solo tiene una población de millas, aquellos que habían estado grabando han compartido esos vídeos con millones. Me estoy volviendo más fuerte a cada segundo, y sin hacer realmente nada. Es, una sensación extraña. Pero entonces sucede algo inesperado. Un anciano pasa corriendo entre la multitud y se postra ante mí. Él canta sus alabanzas y, con lágrimas en los ojos, me agradece por salvarlo del cáncer terminal que padecía durante los últimos años. Desde allí cae en cascada. Una mujer se acerca y me agradece por bendecir a su hijo con poderes mágicos. Aparece un niño y canta alabanzas por ayudar a su hermana mayor durante su quimioterapia. Una pareja de marido y mujer se presentan ante mí y me agradecen por mantener sano a su hijo recién nacido a pesar de lo que han dicho los médicos. Y luego viene más gente. Y viene aún más gente. Y en algún momento algunos de los yokais también comienzan a caer de rodillas, habiendo sido bendecidos por mi hechizo al igual que el resto. Algunos demonios incluso hacen lo mismo, presentando su fe a pesar de su naturaleza. Es en ese momento que me doy cuenta de mi error. Mientras flotaba en el ámbar, me preguntaba sobre una ligera disonancia que sentía con respecto a mi creciente divinidad. Había recibido la fe de la humanidad, pero si toda esa fe debe traducirse en energía divina, eso todavía no es suficiente para explicar toda la energía divina que recibe. Incluso si incluyera los yokais, no sería suficiente. En primer lugar, no hay tantos yokais. Entonces me doy cuenta de que proviene de los demonios. Porque aunque no pueden presentar su fe por el dios cristiano, en realidad yo no soy dios. Soy una entidad divina completamente diferente, y eso significa que el mecanismo de defensa que IU desarrolló contra los demonios no se aplica a mi. Me lo había perdido por completo, ya que me había saltado a los demonios durante mi recopilación de información. Así que ahora solo puedo permanecer allí, con más de mil personas de todas las razas y orígenes orando en mi nombre. Más allá de eso, puedo sentir decenas de millas más rezándome desde todo el mundo, su fe llevada a través de los cielos y hacia mi ser. Una vez más, el árbol de la divinidad crece dentro de mí. Y todo lo que puedo hacer es quedarme quieto, intentando suavemente que todos se detengan, pero sin parecer insistente o incómodo. Como era de esperar, no funciona. Mis palabras se pierden entre el mar de alabanzas y oraciones. Entonces, con tanta gracia como puedo, levanto los ojos al cielo y sonrío. ¡Ayuda! Susurro, esperando que el difunto espíritu de Yu pueda responder para darme algún consejo. Por favor. Reproduciendo mensaje grabado de Yu. Diviértete, hija MIA. Capítulo 78. Fiesta. Ser un dios es mantener una conexión con tus seguidores. Y a través de esto pueden enviarles una porción de su divinidad, diferenciada para que no queme a los mortales por dentro. Una bendición, como se llama. Lo cual suena encantador y todo eso, pero la verdad no es tan bonito. Realmente no puedes dar tu divinidad a un seguidor. Así no es como funciona. En lugar de eso, empaquetas un hechizo o una habilidad usando tu divinidad, lo envías a través del éter y las plantas dentro del alma de tu seguidor. Básicamente, no es diferente imprimir un hechizo en alguien. Un hechizo viviente que crece con el seguidor, pero un hechizo que sigue siendo. De todos modos, estar de pie mientras más de mil personas están arrodilladas y rezándome es, muy incómodo. Podía sentirme literalmente encogiéndose desde dentro mientras intentaba pensar en formas de huir, quiero decir, de hacer que la gente se detuviera. Entonces, decidí implementar uno de mis aviones. Tanto por razones prácticas como para ayudarme a mantenerme concentrado en otra cosa. QO es fuerte, pero comparado con el inframundo, todavía no es suficiente. Mi ciudad tiene calidad a raudales, pero la cantidad de nuestra mano de obra aún es escasa. Eso ha cambiado, por supuesto. Casi todos los civiles que viven en esta ciudad ahora tienen algún tipo de superpoder, por menor que sea. Pero, aún así, no creo que sea suficiente. Tal vez estoy siendo codicioso, pero es mejor ser codicioso que carecer de algo. Excepto que darles a estas personas una bendición normal sería aburrido, ¿no? Y además, no quiero presionar a esta gente para que lleve una vida de combate. Si quieren permanecer como están, entonces por mí está bien. Entonces, en lugar de hacer algo abierto, decidió ser astuto. Energía primordial. El catalizador del crecimiento y la evolución. Es lo que me ha traído hasta aquí en primer lugar y seguiré impulsándome hacia adelante. No hará mucho por sí solo, pero cada vez que alguien se esfuerce por crecer, Primal Energy estará ahí para apuntalarlo. Es el regalo perfecto. Será energía extra para todos ellos y algo que ayudará a su crecimiento para aquellos que quieran hacer más. Afortunadamente, con mi nueva divinidad, no necesitaré repetir ese doloroso proceso por el que pasó Akeno y yo. Puedo insertar Primal Energy directamente en sus cuerpos y no sentirán nada más que una pequeña descarga de calor en sus pechos. El único problema es que no puedo hacerlo de forma remota. Necesito tocar a mis seguidores de alguna manera. Entonces, probándole descaradamente a la persona que tengo delante, empiezo a caminar, colocando mi mano sobre las cabezas de mis seguidores. Y mientras lo hago, susurraré ánimos mientras introduzco discretamente una semilla de energía primordial en sus cuerpos. Es incómodo, por supuesto. Realmente no puedo evitarlo, considerando que una de cada tres personas a las que vendigo termina llorando de alguna manera. Pero sigo adelante, poniéndome cabeza en piloto automático a medida que mi cuerpo avanza. Afortunadamente, realmente no necesito preocuparme de que mi energía primordial se use para algo nefasto. La mayoría de las personas que se inclinan y se arrodillan ante mi son ciudadanos de cuo de alguna manera, y los que no lo son provienen de Kioto o de Ivana. Por supuesto, aquellos que viven en otros lugares pronto se notarán por su arrepentido aumento en el crecimiento, pero la gente puede atribuirlo a mi por vendírselos. En lugar de que primal energía haga el trabajo preliminar. Por otra parte, no es como si alguien pudiera verlo. Y mucho menos interactuar con él conscientemente. Todo dura más de cuatro horas. Mi pecho se siente frío por toda la energía primordial que envié, y mis mejillas están acalambradas por el tiempo que mantuvo esta suave sonrisa en mi rostro. Aunque yo diría que vale la pena. Ver a estas personas estar tan felices de ser bendecidas, incluso si es algo tan insignificante como que yo diga su nombre y les agradezca lo mucho que han hecho por ellos mismos y por los demás, es una experiencia especial, digo. Me hace sentir cálido. Aunque la increíble fe que tienen en mí me hace estremecer un poco. Para cuando termine, la gente de Kioto habrá tenido tiempo suficiente para montar todo un maldito festival a mi alrededor. Como si se construyera un festival de verano a mi alrededor durante esas cuatro horas, y ahora Julio y su gremio de exorcistas rescatados me escoltan mientras probamos la comida de los vendedores. Además, me parece algo extraño que estén haciendo un festival de verano a finales de otoño, pero, bueno, realmente no me importa. Basta decir que básicamente abandoné cualquier esperanza de volver a casa y sumergir la cabeza en la almohada. La comida es buena. Entonces eso es bueno. Curiosamente, puedo sentir la presencia de múltiples ángeles en las afueras de Kuo. No están haciendo nada. Simplemente me observan desde lejos. Por lo que puedo decir, parecen ansiosos y ansiosos por conocerme. Piensan que soy el dios cristiano, probablemente porque una parte de su alma en realidad vive dentro de mí. ¿Voy a hacer algo? Por el momento no. Sin embargo, eso podría cambiar en el futuro. Porque aunque técnicamente no han hecho nada, su negligencia hacia la iglesia había provocado todo ese sufrimiento. De cierto modo, los ángeles son el catalizador indirecto de la acción drástica que tomé. Ellos también lo saben. Parece que simplemente no están seguros de qué hacer al respecto. Estarán inseguros por mucho más tiempo. No planeo perdonar su negligencia tan fácilmente. Las vidas que fueron torturadas y perdidas nunca podrán recuperarse. También puedo sentir que varios enemigos me observan. Todos vienen de diferentes lugares. Demonios de la antigua facción de Satán, gente de la facción de los héroes e incluso algunos vampiros y caídos que se unieron a la brigada del Kars. Naturalmente, todos corrieron hacia Kuo cuando escucharon que había despertado, curiosos por ver al dios que había cambiado tanto. Y detrás de esa curiosidad, puedo sentir miedo. No he tenido reparos en mantener mis energías bajo control, y han inundado todo Kuo. Los ciudadanos no se ven afectados, protegidos por su fe, pero aquellos con intenciones impuras no son tan fáciles de dejar ir. La mayoría de ellos están congelados por la pura densidad de energía en el aire, y aquellos que pueden moverse solo pueden hacerlo mediante un esfuerzo intenso. Sinceramente, ver sus reacciones es muy divertida. Ver el miedo y el terror cuando se dan cuenta de lo insignificantes que son en comparación es demasiado entretenido. Akeno me ha infectado completamente en ese sentido. Aunque algo me ha estado molestando. No puedo encontrar a Akeno por ningún lado. Cada vez que lo intento no encuentro nada. Mis ojos no fallan, no recibo ningún mensaje que me impida continuar. Simplemente no encuentro nada. Es, desconcertante, por decirlo menos. Es como si hubiera desaparecido por completo de la historia. Sé que está viva, puedo sentir su abrumadora fe en mí, pero eso no impide que me preocupe. Y finalmente, no puedo evitar volverme hacia Julio y preguntarle. ¿Dónde está Akeno? El hombre se congela, con el corndog apenas sobre sus labios. Y por un momento, el pánico llena sus ojos. El pánico también llena los ojos del resto de su séquito, y aunque lo ocultan bien, mis ojos pueden ver a través de su calma practicada. Entrecierro los ojos, la aurora que flota detrás de mí se vuelve un poco más brillante. ¿Dónde está ella? Julio rápidamente mira a su alrededor. Ella está bien, mi señor. El aire se vuelve pesado y deja escapar un grito ahogado de dolor cuando da un paso hacia él. Yo no pregunté eso. Digo, mi suave voz reverbera de forma antinatural. Le pregunté dónde está. Él traga. Mira a los exorcistas que había rescatado antes de respirar profundamente. Como dije, ella está bien, mi señor. Comienza, antes de fruncir el ceño. Sin embargo, cuando corrí hacia donde lanzaste tu juicio, te encontré a ti ya ella profundamente dormida. Estabas encerrado en ese ambar dorado del que habías despertado. Continúa, moviéndose ligeramente. Mientras Lady Akeno estaba cubierta por algún tipo de cristal oscuro. Arrugo la frente. Cristales oscuros, ¿verdad? Apuesto a que son los mismos cristales de los que están hechos las alas de Akeno. Probablemente tenga algo que ver con la cosa. Que vive dentro de Akeno en ese entonces. ¿Pero por qué? Ella no tiene divinidad como yo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y dónde está ella? Ella está en Kioto, mi señor. Dados obedientemente. Lady Yasaka la ha mantenido a salvo en su propia casa. Ella espera ansiosamente tanto su despertar como su llegada. Tarareo. Pensando más en ello, Akeno probablemente esté experimentando alguna evolución propia. Ese cristal que está dentro probablemente la esté protegiendo mientras se cambia. Pero ella se quedó dormida y fue encerrada aproximadamente al mismo tiempo que yo. Y considerando lo que sé, ¿será que Akeno está creciendo junto a mí? Esa es la explicación más plausible. No preguntaré sobre los cómo, pero si eso es realmente cierto, ¿no significará eso que ella se despertará una vez que lo haga? ¿O tal vez necesito entrar en contacto con el cristal antes de que ella se despierte como lo hice yo? Consulta del anfitrión reconocido como verdadera. Asiento con la cabeza. Supongo que sé qué hacer a continuación. Veo. Digo antes de inclinar la cabeza. ¿Por qué sentiste la necesidad de ocultármelo? Ah. Julio aparta la mirada por un momento, riéndose torpemente mientras se rasca la nuca. Yo queríamos pasar más tiempo con usted, M mi señor. Él sonríe. Simplemente no pudimos contener nuestra felicidad. Julio. Esas palabras son lindas y todo, pero esa mirada tuya dice mucho más de lo que piensas. Pareces un novio posesivo, ¿sabes? Guarda esos ojos para mi hermana mayor. En realidad, ¿por qué no vas a casa con ella? Acabemos con todo esto ya. Quiero ir a comer pizza e irme a dormir. Estúpido. Capítulo 79. Estrella de la mañana. Kioto ha cambiado. Kioto siempre ha sido un poco especial. Después de todo, es el hogar de los youkais, incluso si la mayor parte de lo sobrenatural está oculta detrás de una barrera de ilusión cuidadosamente diseñada. Al final, una vez que superé a todos los youkais y parte de la cultura feudal que persiste incluso cientos de años después, no es tan diferente como para destacarse por encima del resto de Japón. Eso ya no aplica. Incluso con un vistazo, puedo ver rarezas que salpican la ciudad. Selvas gigantes cubren un área, otra está ocupada por un volcán que derrama un río constante de lava y en la esquina hay un área cubierta por nupes bajas. Ki inunda el aire y le da a toda la ciudad un brillo verdoso antinatural. Al parecer, cada una de estas regiones pertenece a una especie de youkai. Una vez eliminada la necesidad de mantener el secreto, fueron y cambiaron sus hogares tanto como quisieron. Los onis forjaron su propio volcán, los tengus llenaron su hogar con vientos permanentes y muchos más. Aunque realmente no puedo concentrarme en nada de eso. No con todos los santuarios repartidos por toda la ciudad, todos construidos para conmemorar mi ascensión a lo divino. La fe que fluye a la ciudad rivaliza con la de Kuo, y eso es toda una hazaña, considerando que la mayor parte proviene de los youkais. Camino por los caminos inalterados y miro los edificios que me rodean. Las cosas están mejor ahora. Una vez, Kioto tuvo un problema con las muchas casas vacías. Las llamadas machillas. Restos de décadas o incluso siglos atrás. Es diferente ahora. La gente vive dentro de ellos y la ciudad se siente más animada que nunca. Muchas personas han regresado aquí una vez que se enteraron de que este es el hogar de los youkais. Pero muchos más vinieron una vez que supieron que Kioto es un lugar que frecuento a menudo y un aliado de Kuo. Parece que Nularion decidió comercializar la historia de esta ciudad y logró. La población se disparó y la cuestión de la disminución de la población parece ahora casi un sueño. También significa que hay muchos de mis seguidores aquí y puedo sentir sus miradas reverentes desde las ventanas y los callejones. Creo que poco a poco me estoy acostumbrando. Mi fachada de cortesía aparece más fácilmente cuanto más camino, aunque todavía me duelen las mejillas por la sonrisa que mantuvo durante varias horas. Aunque nadie se ha acercado a mí. Ningún humano ni youkai ha venido antes que yo, dejándome solo mientras camino por este camino familiar. Parece que Yasaka les dijo que mantuvieran la distancia. Qué amable de su parte. Pero no camino a ciegos. Utilizo mis ojos mientras camino y puedo distinguir claramente una mancha negra a poca distancia. Ese es el destino hacia el que me dirijo. Mientras camino, las calles empiezan a quedar más vacías. Cada vez se construyen menos casas a mi alrededor y los ojos que me habían observado comienzan a apartarse. Hay una sensación desagradable en el aire, una irrealidad que sacude a cualquiera cuya lógica esté ligada a la realidad común percibida. Cuanto más racional. Es uno, más peligroso es para ellos experimentar esto. Naturalmente, no me afecta. Me ocupo de infinitos, imposibilidades y comprensión sobrenatural a diario. Este extraño vacío no es nada. Y pasado cierto punto, la tierra se vuelve árida. La carretera se detiene, no se construyen edificios y no hay nada más que un cartel escrito en japonés. Aquí reposa el honrado, que espera aquel que se sienta en el trono de oro. Se lee, escrito en hermosas letras y brillando en un vero de místico. Reconozco la escritura. Al parecer, Yasaka es quien escribió este letrero. Pero esas palabras se acertan muchísimo a la verdad. ¿Usó su conexión con Amaterasu para ver el futuro? MMM. Lo confirmaré más tarde. ¿A qué no está esperando? Doy un paso hacia esta tierra árida y el suelo tiembla. La tierra se resquebraja y de ella se eleva una columna de humo violeta. Se eleva y se eleva y se eleva, convirtiéndose en una abominación espantosa, su cuerpo está hecho de un millón de caras jadeantes, sus ojos vacíos sin un solo punto de color rojo feroz. Sonrío. Ahora veo por qué nadie ha ido a este lugar desde hace tiempo. ¿Has estado protegiéndola, no? Yo digo. La espantosa abominación gime de acuerdo, el aire tiembla por su voz. Respiro y sonrío. Todo este tiempo, permaneciendo en este lugar, atrapándote cuando acabas de recuperar la conciencia. Doy un paso adelante y toco suavemente la mejilla de una de sus caras. Gracias, Grima. Los rostros se tuercen. Su ceño asustado permanece, pero puedo ver un atisbo de sonrisa mezclado en esa mirada espantosa. La espantosa abominación comienza a fusionarse nuevamente con la tierra, y el suelo que se había agrietado se repara mágicamente. De repente, la ligera presión que me empuja hacia atrás se desvanece, como si Grima me permitiera finalmente caminar hacia adelante. Así que hago. Camino por la tierra árida, hacia el centro de esta cúpula de vacío en la que había entrado. La tierra es estéril. Toda la hierba y los helechos se extinguieron hace meses. Incluso el suelo parece seco y de algún modo faltan agua y electrolitos. Y luego, en lo alto de una pequeña colina, lo encuentro. Un enorme cristal negro, aproximadamente del tamaño del gran ámbar en el que había estado flotando apenas unas horas antes. Es de tono negro y no refleja ni un solo rayo de luz que entra en contacto con él. Al menos así lo ve el ojo mundano. Para mí, veo un caleidoscopio de colores. Cada banda de luz de cada centímetro del espectro de colores, todos reunidos y enrollados en un objeto singular. Es brillante, extremadamente, y hago una leve mueca de dolor ante la pura vitalidad que contiene. Y entonces me doy cuenta. La dicotomía entre nosotros es clara. Cuando dormía, mi energía se filtraba al mundo y la gente oraba para que yo experimentara esa calidez. Aquino, en cambio, acumula toda la energía que recibe, hasta el punto de que su cristal imita más fielmente un agujero negro. Por eso ella también se quedó dormida. Cuando la fe de más de 7.000 millones de personas se precipitó dentro de mí de una sola vez, mi caparazón físico no logró contenerlo todo. Se había precipitado al mundo, derramándose como un derrame de petróleo. Mi cuerpo logró reunir algo de ello, formando ese ámbar que me consagró durante muchos meses. Pero gran parte de ese poder también fue absorbido por Aquino. Y a través de una combinación de nuestra relación y la naturaleza de la bestia que se esconde bajo su piel, ella había experimentado una transformación muy parecida a la mía. Sin embargo, es hora de despertar. Digo, colocando mi palma contra el cristal. Un suave temblor recorre mi brazo al tocarlo. Mamá y papá nos están esperando en casa. Con un suspiro, empujo una cantidad gigantesca de energía primordial dentro del cristal. Se fusiona con la cacofonía de energías, catalizándolas más allá de su máximo y rompiendo el frágil equilibrio que sostenía el cristal. Aparece una grieta en el cristal, luego dos y luego cien. De esas grietas sale la luz. Blancos, azules, verdes y morados, elevándose hacia el cielo vacío. El suelo timbla y el aire se estremece tanto de miedo como de anticipación. Entonces sucede. El cristal se rompe y una enorme columna de luz enegrecida se eleva hacia los cielos, atravesando la atmósfera y dispersándose en todas direcciones en el borde del espacio. Toda esa energía comienza a girar alrededor de la tierra, formando una línea púrpura brillante que atraviesa el centro del cielo. Y finalmente, se revela a Keno. Ella es diferente. Su cabello es un poco más morado y tiene un brillo sobrenatural. Sus uñas son largas y afiladas, de color rojo sangre brillante. Sus cuernos son más grandes y puedo ver runas dibujadas en la base de sus cuernos. Ella también es más alta, su altura coincide con la mía ahora. Y sus ojos se han vuelto más agudos, adquiriendo una ferocidad animal. Pero más que nada, no puedo quitar mis ojos del par de alas en su espalda aunque llamar las alas no es del todo correcto. Un par de energía negra irregular brota constantemente de su espalda, riendo y chasqueando como un rayo, pero de alguna manera fluida en su consistencia. Ahora son pequeños, apenas crecen más allá de su espalda, pero mis ojos me dicen que puede hacerlo crecer mucho más. Sus ojos se encuentran con los míos y una hermosa sonrisa se forma en sus labios. Nos quedamos allí en silencio durante un buen minuto. No importa que apenas lleve puesto nada, su cuerpo solo está cubierto por hilos de energía negra que giran a su alrededor. No importa que la tierra sea estéril, a cada segundo, nueva vida crece bajo nuestros pies. Después de todo, hemos cambiado el mundo y ahora nos encontramos al borde de una nueva era. Y lo primero que dice es, tu pene es aún más grande ahora. Mi ojo tiembla. Y tus pechos también lo son. Le respondo, haciendo todo lo posible por no reconocer esos cambios. ¿Por qué siempre miras eso primero? Ella se ríe. Cariño, fui yo quien presentó el pecado a la humanidad. Ella dice con un brillo travieso. Solo estoy siguiendo la marca. Pongo los ojos en blanco. Seguro seguro. Luego rápidamente le robo un beso en los labios. Bienvenido de nuevo, por cierto. Digo, sintiendo que parte de la tensión que he estado acumulando se escapa como mantequilla. Me asusté un poco cuando no pude encontrarte. Ella sonríe y me besa. Me asusté cuando te di casi explotar. Ella confiesa, abrazándome suavemente. Yo pensé que ibas a morir. Mis ojos se suavizan. Así que absorbes toda esa energía. Presiono mi frente contra la de ella. Ese fue el consejo de tu amigo. MMM. Ella tararea, acariciando la espalda. Dijo que también puedo usarlo para crecer. Ella se ríe. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de que estaba tratando de usar todo ese poder para tomar el control de mí. Parpadeo. ¿What? Ella parpadea. Oh, supongo que me olvidé de decir eso. Ella sonríe. Satanás trató de tomar control de mí. Creo que estaba tratando de corromper todo ese poder que obtuve de tir y usarlo para matar mi alma. Ella hace un gesto hacia sí misma. Y como puedes ver, no tuvo éxito. Fuerzo una risa. Entonces. Toso. ¿Qué le hiciste? MMM. Ella gira por un momento, sus movimientos son juguetones. Bueno, trató de comerme, así que le devolví el favor. Ella dice, como si solo estuviera describiendo el clima. Oh, no antes de torturarlo para extraer toda su información. Quiero decir, no puedo dejar que alguien así muera tan fácilmente, ¿sabes? Eres una mujer aterradora. Ella aparece ante mí. Verdalero. Ella dice, y luego apoya su mejilla en mi pecho. Pero yo soy tu mujer, ¿verdad? Yo sonrío. Por supuesto. La traigo para abrazarla. Me alegro de que todavía estés vivo. Ella se ríe. Todo es gracias a ti, ¿sabes? Ella susurra mientras le devuelve el abrazo. Si no hubieras despertado mi energía primordial, si no hubieras tenido tanta fe en mí que desperté mi propia divinidad. Respiro lentamente. Creo que realmente podría haber muerto allí. Entonces te atreveré todo lo que quieras. Yo digo. Te atreveré todo y más. El abrazo más cerca y, por un momento, la aurora que surge de mí se convierte en un torrente de colores desenfrenado. El aire detrás de mí se agarieta como el cristal. Es una pena que esté muerto. A mí también me hubiera gustado tener una oportunidad. Ella sonríe. Es una verdadera lástima. Entonces su sonrisa se vuelve un poco amenazadora y sus alas. Comienzan a extenderse por el cielo. Un rayo negro surge en el aire, llenándolo de maná y maldiciones. Pero no te preocupes. No murió fácilmente. Ella se inclina hacia mi oído. Su aliento es cálido. Puedo mostrarte mis recuerdos toda la noche. Sonrío. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Tomo su mano en la mía. Después de todo. Me implino hacia su oído. Ahora somos solo nosotros dos. Ella se ríe. Que adelante. Nos quedamos en esa zona unas horas más. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!